Música Señor pirotécnic, pot comenzar la masclidad Música Valencia en payasas Es una fiesta incomparable Valencia en payas Tiene un encanto inolvidable Música No te vayas nunca Que yo sin ti Seré una lágrima salada Seré una hoguera que se apaga Música De mi tierra bella De mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores Y los timbales a cumbachas Y ese fregón que canta un hermano Que de su tierra vive lejano Y que el recuerdo le hace llorar Una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto Y se le escucha penar Música Música Compasión no quiero Lástima no quiero Quiero un amor duro Que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero Tu sudor yo quiero Quiero tu locura Que me haga delirar Pura caña Puro amor Amor a la mexicana De cumbia, guapango y sol Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y rock Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Macho de corazón Amor a la mexicana De cumbia, guapango y sol Caballo, bota y sombrero Música Start spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes Are longing to stray Right through the very heart of it New York, New York I want to wake up In a city In a city That doesn't sleep And find I'm king Of the hill Top of the heap These little town blues Are melting away I'll make a brand new start of it In old New York If I can make it there I'll make it anywhere It's up to you New York, New York New York, New York NON No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.